El actor le deseo feliz navidad a sus seguidores de una forma muy especial, sin duda el actor que se ha encontrado en medio del escándalo es Kevin Spacey, quien en 2007 fue acusado de abuso sexual, lo que provocó su salida de una famosa serie, fue así que para esta navidad el actor reapareció en sus redes sociales con un singular video, donde deseo feliz navidad de una manera especial, realmente no pensaste que iba a perder la oportunidad de desearte una feliz navidad, verdad, he hecho algunos cambios en mi vida y quiero invitarlos a que se unan a mi, mientras caminamos hacia el 2020 quiero emitir mi voto para más cosas buenas para el mundo, indicó, la próxima vez que alguien haga algo que no te gusta, puedes atacar, pero también puedes contener tu fuego y hacerlo inesperado, puedes matarlo con amabilidad, remató el actor.